¿Qué le dijo la policía en el momento de la detención? ¿Qué le dijo la policía en el momento de la detención? ¿Qué le dijo la policía en el momento de la detención? ¿Qué le dijo la policía en el momento de la detención? ¿Qué le dijo la policía en el momento de la detención? ¿Qué le dijo la policía en el momento de la detención? ¿Qué le dijo la policía en el momento de la detención? ¿Qué le dijo la policía en el momento de la detención? ¿Qué le dijo la policía en el momento de la detención? ¿Qué le dijo la policía? ¿Qué le dijo la policía en el momento de la detención? ¿Qué le dijo la policía en el momento de la detención? ¿Qué le dijo la policía? Gracias.